Se vienen cambios, bueno, se viene Danilo, el que vos pediste, con el 99 en la espalda, se viene Dowell, también el número 20, se retira Stiller, el 13, también se retira... Se pasaron todos, Dowell no pudo, el taco, buscando la conexión Dowell, la apertura con Tabernier, aquí va Tabernier, viene el empate y está... Se va rearmando, el Hoffenheim aparece Danilo, primer contacto de Danilo, uno en el camino, dos en el camino, falta... Infracción en la mitad de la cancha, raspa, que te raspa de Tom Bischoff. Ha molestado el 39 Bischoff, mientras allí Danilo... Aquí va Bayer, el amago de Bayer, el joven Bayer, buscando el espacio, buscando el resquicio, no lo encuentra, Soltó a 3 y perdió la pelota, Sima que no pudo, en un tiempo termina controlando, busca la contra, ahora pelotazo largo, va a ser ya de la mitad de la cancha para que corra Danilo. Tiene que salir Bauman, va el arquero Bauman, la tira fuera, Bauman no quiere complicaciones, saque de manos para el Rangers. ¿Qué pasó por América de Quito también? Uno de los hombres en carpeta para el Rangers. Sí, es cierto lo que marcás, la Mers marcó, pero poco contacto. Cerrados, utilizando el carril interno. A ver Danilo, y si lo gana Danilo, dale Danilo, animate Danilo. Soltó sobre el costado, amigas, amigos, buscando y está al tiro, y aparece el arquero, bien para controlar, Bauman, Hoffenheim contra Friburgo, Stuttgart, Bochum, Wolfsburgo, Heidenheim, Dortmund, Colonia, y el domingo, Unión Berlín-Mainz y Frankfurt, Dano Stada.